Seguimos con las noticias de este mundo deportivo porque ahora habló Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo. Habló por primera vez de una pérdida terrible que fue la de su hijo Ángel, el mellizo de Bela Esmeralda, cuyo nacimiento les dio fuerza para afrontar este doloroso momento. Dijo que el año más difícil de su vida fue ese definitivamente, que incluso reveló que Bela Esmeralda estuvo hospitalizada por una bronquiolitis y es justo antes de viajar a Qatar, pero por suerte pudo recuperarse y eso le permitió a ella viajar a Qatar para animar a Ronaldo. Y yo creo que esta familia, pues es bonito que hablen de estas situaciones porque de alguna manera nos humaniza y nos acercamos. Claro, es que lo vemos muchas veces en el campo, o sea, haciendo partidazos, dando todo, como dice el alma, y me recordaba a Ana ayer Ángel Di María, algo que no muchos conocían, también atravesó por algo muy fuerte de su hija que estuvo hospitalizada, pasó por muchas cosas y no conocemos realmente el background de cada uno de los jugadores. Así que me parece fantástico conocer estas noticias y saber el por qué, o sea, qué es lo que los motiva realmente a darlo todo en la cancha. Y cómo superan los sufrimientos que... O a lo mejor no lo superan, pero dicen, ¿sabes qué? De alguna manera. El juego debe continuar. Exactamente. O a lo mejor no lo superan. Gracias.